Oigan, luego de que anunció su embarazo en el Super Bowl, Rihanna compartió una de las sesiones de su embarazo rodeada de sol, playa y arena, como dirían ustedes. Fue en mayo del 2022 que Rihanna volvió locos a sus fans con la llegada de su primer hijo junto al rapero Azaf Rocky. La cantante fue un poco hermética al inicio y es por eso que hasta ahora conocemos una íntima y espectacular sesión fotográfica que se realizó durante la primer ducespera. Un bronceado espectacular, cabello rebelde y joyas adornando su vientre empacaron al inmenso mar azul de fondo. Dentro de la misma publicación en Instagram, la originaria de Barbados compartió el siguiente mensaje. Aquí hay una pequeña serie que llamo Frota tu usted en honor a mi primer embarazo, abrazando la maternidad como una gangster y la magia que hizo este cuerpo. Bebé R, él no tiene idea de lo loca que está su mamá o lo mucho que me voy a obsesionar con él. Como era de esperarse, los halagos en esta publicación no pararon, pues la maternidad deseada y tan esperada de Riri conmovió a más de uno, sentimiento que volvió a repetirse en febrero de este año cuando en medio del Super Bowl sorprendió con su segundo embarazo. A partir de este anuncio, la intérprete de un broga se ha dejado ver icónica y radiante en cualquier lugar que va. En la entrega de los premios Oscar con un ajustado atuendo negro, acentuó su figura y en la Met Gala su vestido blanco robó miradas, demostrando así que la sensualidad no está peleada con la maternidad. ¡Qué bueno! Porque antes, ¿qué pasaba cuando una mujer estaba embarazada? Los batones largotes, el moñito así del color del sexo que esperaba el bebé o lo que se suponía. Va a ser niño. Así es, va a ser niño. Y ahora las mujeres que están en la dulce y muy sensual espera se muestran voluptuosas como quieren. De acuerdo. ¿Algo más? No, no. Team Shakira. Ah, no, perdón. Nos ganchamos. Debido al éxito que tuvo con la cumbia de Marta Higareda de primera mano, platicado con Mr. Cumbia. Sí hubo una cumbia de Marta Higarense. Aquí la pusimos para ver cómo logra sacar hits así. Está buena, ¿eh? Al vapor. Ahora que Marta Higareda se ha vuelto tendencia en las últimas semanas tras narrar algunos de los episodios que le ha tocado vivir a la actriz, fue Mr. Cumbia's joven músico que ha destacado por hacer de las tendencias letras de canciones, quien de primera mano compartió cómo nació la cumbia de Martita la Mentirosa. Martita, Martita, qué mentirosita. Ya nadie te cree, no más nos da risa. Martita, Martita, qué mentirosita. De tanto que inventas, ni te la crees solita.